no no, le he hecho un caño joder, le he hecho un caño tío joder, le he hecho un caño tío joder, le he hecho un puto caño jaja ¿le has hecho un caño? joder porque me ha tocado un sniper y el tenia un subfusil joder, le has hecho un caño le he tocado un puto sniper nano que era malísimo tío porque he hecho un puto caño, si no lo mataba tío joder iba a mantener sabes ahora intentaré ir a reanimarte lo veo un poco chungo joder tu padre son primos ostia que le iba a recargar no, es que salte es que pensaba que tenia la de carga he ido a recargar tío he ido a mantener a recargar y me ha matado he ido a mantener a recargar y me ha matado besado que click de nieve hay que hay que tener ahí youtube, instagram youtube, instagram e insta no, no, ya va a darle lo normal tío pon lo normal tío sub para pobres dale jugador que no viene de aquí cuando sub tengo ya bueno sub seguidores tengo ya 1117 lolito voy a poder chavales hubo y estar la palabra mejor para jugar play que no estoy estoy muy cómodo aquí estoy los sentados los tres en el sofá jugando a la play no 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 chiles ojo no tengo a menos de un metro llegaron a un metro medio cual es tu vista tengo las tres play juntos a ver es denis que más denis con dos es dosis y tres eses luego garcía garcía que voy a seguir abajo no me seguiré hijo de la puta no pero con la cuenta de de snowy que dices con la cuenta de snowy pero bueno y empuza ayer van a vivir jc qué supuesta ayer para vivir jc no mucho dolor he hecho cuando lo puso de seguir este día pero ese equipo no tiene no tiene esto era un culpazo si vamos estábamos bueno yo y el muerto v del marzo el muerto el muerto el muerto el muerto y el muerto A ver que morza de Álvaro Por eso me estaba riendo Te lo juro que era que morza de Álvaro Por eso me estaba jartando Hostia, que retrasado O me estaba volto por cada vez A ver, es de ballena, no morza Ballena Tengo setas El Néstor, lo mejor del team Ah, pensaba que decían que lo mejor del equipo Eran yo y el Álvaro ¿Qué dices? No, yo y tú, en vez de estar diciendo Tú y yo, y tú el monstruo Digo, ya pero será malo, porque ya pero es malo Sabemos habernos malo pero Deja una noticia Pero el Néstor El Néstor era malísimo Echame un poco, te lo follabas Que día Joder, era Joder Este con los noventas Si, pues ya joder tengo los noventas Que rata Tengo que tener que meter en un cubo y no lo sacabas Ahora se ha pillado Ahora se ha pillado un PC que flipas el monstruo Y edad aquí y todo que se hacía Que dice que ya te quiero que iría a fichar Si huevos Si hay que meter el PC mejor que lo que lo estás contando El día que... Se lo voy a decir cuando le vea Ya te haré... Me haré... Me haré... Me haré... Me haré... Claro... Me haré... 86 Madre mía que bueno que soy Ese craqueado Que bueno que soy Que malo que eres Que malo que eres Pues te voy a antes Muy bueno El Ximati El Ximati El Ximati No tengo escopeta yo eh Vale lo tengo aquí Nooo... Me vas a comer El pito Madre mía que cool la acabo de meter Debajo, 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 debajo Otro muerto, otro muerto